Buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña el Dr. Juan Luis Garzón, quien es ingeniero civil por la Universidad de Granada en España. Él realizó una maestría en Ingeniería de Costas y Puertos en la Universidad de Cantabria, donde hizo una estancia de investigación en el Laboratorio de Ingeniería de Procesos Costeros, y es ahí donde inicia su experiencia o su carrera en investigación. En el 2018 obtuvo un doctorado en Ingeniería Ambiental y Costera por George Mason University en Estados Unidos, y actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación Marina y Ambiental en la Universidad de Algarro en Portugal. Su investigación está enfocada principalmente en la reducción de riesgos mediante la mejora de modelos hidrodinámicos para predecir los niveles de agua durante eventos extremos, así como la incertidumbre relacionada con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y soluciones de protección costera. Actualmente trabaja en el proyecto EW Coast en el desarrollo de un sistema de alerta temprana para erosión e inundación. Bueno, tiene una amplia experiencia trabajando con mediciones en el campo, así como con la implementación de diferentes modelos numéricos. Y bueno, muchas gracias Juan Luis por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias a ti también, Alec, por organizar esta presentación en estos seminarios y darme la oportunidad de presentar aquí mi trabajo. Ahora voy a cambiar a inglés, porque mis slides están en inglés, así que podemos hablar en inglés, pero la pregunta también puede ser en español, si prefieres. Así que mi proyecto es también fundado por la Universidad de Sao de Sao de Sao de Tecnología en Portugal y también quiero agradecerles por su apoyo. Así que a este punto creo que todos conocemos el riesgo de vivir en el costo, así que tenemos problemas con de costal erosión, de la wave overtopping y de la flooding. Y con el cambio climático y sea level rise, este problema es expected de ser peor. Así que con este escenario, el EW Coast Proyecto aims a desarrollar un sistema que puede predicar costal riesgo, principalmente costal erosión y wave overtopping, asociado con el storm, y luego podemos alertar los autoridades sobre el potencial riesgo. Y este proyecto tiene tres estudios sites. Uno es el proyecto Faro, Quarteira y Costa Caparica en el portuguesco. Y este sistema es definido por el nivel de riesgo y dependiendo de la intensidad o magnitud de el hazard y el costal receptor. Y luego el nivel de riesgo visualización va a ser presentado en color escala, green, yellow, orange, y red, para cada específico de la costal linea. Este proyecto es un paréntesis entre la Universidad de Algarve y y el laboratorio nacional de ingeniería en Portugal. Este proyecto tiene tres sitios, pero en la presentación de la presentación se va a ser solo en uno, en el pree Faro. Portugal es located en el west coast de Europa, y el estudio site es located en el río Formosa. El río Formosa es un grupo de barras y penínsulas y penínsulas located en el norte costo de Portugal. Y tiene una triangular shape que determina la climática en el flanco. En el lado izquierdo, hay una foto de la ciudad de Parque Faro. Y como se puede ver, es un gran península que separa el océano desde el interior de la laguna. Este lugar es muy turístico, y la ocupación humana es localizada en un gran parte de la península, y tiene una consecuencia de la destrucción o removiendo de una parte de la duna del sistema. Este sitio tiene una gran parte de la distancia de la distancia y una gran parte de la distancia de 10%. La distancia de la distancia de la distancia es entre 1.5 y 3 metros, y es un diurnal. La flanía en este lugar, en un lugar de nido de sur la distancia de la distancia, la fin de la distancia de la distancia de la distancia de la distancia de 10 metros, y una medida de distancia de la distancia de 10 metros y 50 metros de vuelve. And it's highly exposed to events coming from the south to west due to the triangular shape of the Barred Island. So this site is divided by 4 sites, the study site is divided by 4 regions based on exposure to the hazard. In the western area and the eastern area, the dune is better developed or protected and therefore provides more protection to the human occupation. While in the central and the parking area, the dune was completely destroyed and those sites are highly exposed and vulnerable to coastal hazards, especially the parking area and in this parking lot, which is highly exposed. So the early warning system is going to predict hazards at this section for two different storm conditions. The first one is a large storm event coming from southwest with a very large wave height. And then there is other events that are characterized for not very high wave heights, less than, let's say, less than three meters. But the waves come with a very long wave period and therefore they are very dangerous in terms of wave overtopping. And sometimes, the users are not aware of the danger of this type of events. And therefore, it's important to communicate risk associated with this situation. So the methodology that we use is common for the three sites and it has two phases. In the first one, we schematize all of the possible storm conditions. We put the storm conditions in the model, in the swamp, some swamp coupled with eggbeats, and simulate the hazards, the erosion and wave overtopping. Then, based on the hazard and the potential damage, we calculate risk levels. And then, finally, we storage all of this information in a database, which also has some probabilistic analysis. And this is called a Bayesian network. The next phase of the project is once we have all of the simulations run, then we can actually start to run the early warning system. To do that, we go to an official forecast system from Portugal, Europe, or Spain, and we download the oceanic condition up to 3.5 days in a head. And then, we plug this oceanic condition in our database, and instantaneously, it gives us the risk level to receptor and the timing. And finally, with this information in a website or another platform, it can be distributed to local authorities or civil protections. So, this approach allows us to simulate the coastal hazard in a very highly complex model, but we are not limited, we do not have a limitation of the time between the successive release of the forecast system. And that way, our system predicts the oceanic forecast risk instantaneously. To train the model or to create synthetic storm conditions, we have to come up with the possible storms that we can find in our study area. So, for the coastal erosion by Bayesian network or database, we define 10 bins that represent the possible wave height. And each bin has a half a meter wave height. Then, we define six bins for the peak period. And each one is at 1.5 seconds, from 7.5 seconds until 18 seconds. And then, we simulate three types conditions. So, we did a combination of simulation and we come up with 442 two-dimensional simulation. And this is what these yellow dots represent. And the area where they are denser means that they are more likely to happen in nature. With the area where we have less values, they are not easy to obtain in the field. So, then we put all of this simulation in swan to transform the wave from the offshore to the egg beach offshore boundary. And we run the sub-beat mode of egg beach to compute coastal erosion for all of these events. And that way, we have simulated the hazards. So, the next step is to go from the hazards to the risk level. So, to do that, we define a target where we are going to compute the risk level based on two variables or proxies. The first one is the horizontal distance from the target to the onshore limit of erosion. And we define this from 2 meters, 6 meters, or 10 meters. And then, we use also the vertical erosion as another proxy to compute the risk level. And then, we use a combination of these two values to come up with these four risk levels, from no risk, low risk, moderate, and high risk. I have to say that these limits are still under development and adjustment, and it might be modified based on next storm that we will have more data to validate those. Now, regarding the coastal overtopping, we have two events, a large wave coming from the southwest, and then the long wave periods event. For the first one, we have 12 bins for wave height, also every half a meter. The height of the water levels have five bins every 25 centimeters. And then, the surge and the peak period are computed with empirical relationships that relate the wave height and those variables. That way, we don't need to have bins for the surge and the peak period, and we can save a lot of computational time and runs, because they do not need to be in the training. Then, we use five runs per each bin, and in that way, we can account for the randomness in the web spectra generation. So, at the end, we come up with 300 simulations at four 1D profiles. And this is just a schematization of all of the simulations that we perform, and we follow a similar approach than before. We use a run-swamp model, but now we couple with a non-hydrostatic model of eggbeach, because in this step-beach, we found that the surfbeat mode is not properly reproducing the run-up. Therefore, we needed the non-hydrostatic person to simulate a wave-by-way, and that way, we have a proper simulation of the wave-over-topping. The long-wave events, here, we have a similar approach. With the wave-height, we have four bins. For the tides, we have the same bins. But now, we need also more bins to represent the peak period, because we do not have a relationship that relates that variable with the wave-height. So, it increased the amount of training data. The search is considered to be zero. And then, again, we have five runs per each bin. And in total, we have 600 simulations at four 1D profiles. So, with this information, now we can define the – with the information coming from the model, we can define the risk level. We have – we're computing risk for three coastal receptors – pedestrian, educational facilities and buildings, and vehicles. And, for example, for no risk – sorry, for pedestrian, we find no risk for no injuries or threats on individuals. For low risk with minor injuries, occasionally with elderly and children, moderate risk is dangerous for most people, and high risk is very dangerous for all. And the same kind of classification we define for the – for the rest of the coastal receptors and the four high risk – the four risk levels. So, the output of the – of the model we are interested in is the instantaneous discharge. So, we simulated approximately 600 waves. In this figure, I'm showing the output from the model and a specific location where – where we are evaluating the – the – the hazard or the risk. So, each – each red dot represents one overtopping events, as is showing in the picture below. So, we have all of the instantaneous discharge. Then, we average out to come up with a proxy case, which is the mean discharge, which will be – used to determine the different – the different risk level for – for each receptor. So, for example, for the pedestrian, we – we say that when there is no – when the discharge is zero, we have no risk. When the – the discharge between zero and point one is low risk. When it's – between zero point one and one is moderate risk. And when it's – more than one liter per second is a high risk. And similar limits are proposed for buildings and vehicles. And again, this – they are still under adjustment and development. So, how this system will – will work. So, once we have all of the simulation done, then we can – we will use the forecast data from – from Puerto del Estado, which is an official source of – from Spain. And then we will extract the – the oceanic condition in the – from the wave height and peak period. And the water level will be extracted from the – from the X-tide. So, with this information, we can include it in the – in the database – in our database of adjacent network. And we will have – our information about the – of the risk of overtopping in 3.5 days in a head. So, this is an example here. And let's say there were – a water level above means-to-level is 1.13. Then the wave height is 2.2 meters per second. And the peak period is 13.5 seconds. Then we are interested in – in evaluating the – the – the risk level for – for pedestrian, building and vehicles in the – in the parking lot area. So, the – the risk will be moderate for pedestrian and no risk for building and vehicles. So, this is just an example how the – our database looks like. Similar is the-the water level for the – for the coastal erosion. Again, we have a – we have to input the – the water level, – the exit, and the peak period. la sección donde estemos interesados en estimar el nivel de la rígula. Y luego tenemos estos tres orange boxes que representan el receptor y la magnitud de la vertical erosión. Con la combinación de estos tres, podemos comparar la rígula de la rígula de la rígula de la rígula. Este es un ejemplo de cómo el alerta se desimitó. En el top tenemos la rígula de la rígula de la rígula, para la rígula de la rígula, para la rígula de la rígula, y por ejemplo, en este momento, el nivel de la rígula de la rígula, así que no hay riesgo de sobretapping. El nivel de la rígula se desimitó. La rígula de la rígula es gaúl, la rígula de la rígula va a más riesgo, más riesgo, y el nivel de la rígula va a tomar, y la rígula se desimitó, y la rígula se desimitó. So, we have information, specific information, and detailed information for every hour during 3.5 days in a head. So, some of the results that we obtained so far for the validation of the sites. So, we are testing the early warning system at this specific location. As you can see, it's very exposed. The beach is very narrow, and there's no dunes or seawalls that can protect this area. So, to validate the model for overtopping, we are using several storms. The first one is the storm Emma, which was a large storm with a return period of almost 20 years. And also, it was during spring tides. Then, we have a storm Hercules, which is a very different storm with a wave height was less than 2 meters. But it came with a very long period, almost 19 seconds. This storm was also very particular because it was formed in the west coast and almost traveled parallel to the coast. So, the waves have to rotate highly to reach the coast. And this is something very specific and very difficult to model it in a 1D profile. And then, storm Elsa, where the wave overtopping was lower than the previous event. But the wave height was 5.8 meters. And very low. And the water levels were low. And the last term of this first group of validation was storm Barbara, where there was no overtopping. And the wave height was less than 3.5 meters. So, in this slide, I'm comparing the observed risk level with the predicted level by our early warning system. So, for the storm Hercules, the observed risk was red and orange and moderate. But our model of the system is underpredicting the observed risk. And the reason is because, as explained, the direction of the storm was almost parallel to the coast. So, the model cannot properly replicate all of this rotation that the wave suffered. And it was very difficult to model that. And therefore, underpredicting the discharge and the risk level. For storm Emma, this is a big storm, as you can see with the observed risk level. And the model properly simulates the hazard and the risk much well with the observed risk. Storm Elsa was overpredicted by our early warning system. And storm Barbara was well-predicted. And there was no risk in observed and predicted risk. The second storm that we used to validate the model was storm Lola in 2021. And lasted for two days, 24 and 25 of April. In the first day, the wave height was 3.2 meters. And the peak period was 14.66 seconds. And the water levels varied between 0.5 and 1.2. And so, we have, at the beginning, the water levels were lower. And then, we have the height height around 2, 1 and 2. And then, the water levels start to decrease. So, the risk kind of follow the same line. So, again, a comparison between the prediction and the observed risk level. At 11, the wave height were actually already high. But the water levels were at a mean sea level. So, there was no severe risk either predicted. Then, at noon, the water levels were high enough to produce a wave overtopping. And this is observed with a moderate risk level for pedestrians. Then, at 1 and 2 p.m., it was the high tide. And we have the largest overtopping events or episodes. And we have a red level for pedestrians. And yellow for regressional facilities and buildings and vehicles. And this is properly reproduced by the prediction system. And then, at 3 and 4 p.m., the water levels were down. And then, we didn't observe any overtopping. At this site. And the model is partially reproducing that behavior. And the next day, on Sunday, during the two high tides. One was during the night. We don't have an observation at that moment. But the evidence of the next day, in the evidence, we saw the parking lot was completely wet. So, it implies that it was completely flooded. And also, we could talk with local people. And they confirmed that idea and thought. So, during that time, the wave height was 2.5. And the peak period was 14 seconds. And the water levels were higher than the day before, 1.45. Then, the next high tide, the wave height were going down. Also, the peak period. But the water levels were up. Based on this information, we also come up with an observation of the risk level. So, during the night, we established a high risk for pedestrians. And the model was also predicting well that. And the recreational facility and buildings and vehicles, they observed risk and they predicted also partially match both of them. Then, the next high tide, at noon, the water levels were still down, lower. And so, we don't have overtopping. Then, the water levels started to increase. We have some overtopping. The overtopping started to occur around 2 p.m. and then 3 p.m. During these two hours, we found overtopping event. And the risk level was established as orange. And the model kind of simulates a similar behavior. And then, at 4 p.m., the water levels were down and there was no overtopping. So, the risk level was green for predicting and observing. So, to summarize all of the results, we saw that for pedestrians, 75% of the cases were well-predicted. And 4 of 5 high risk events were well-predicted. 5 out of 7 moderate risk events were well-predicted. And 3 out of 4 non-risk events were well-predicted. For buildings, 62.5% of the event were well-predicted. And 0 out of 2 moderate risk events were well-predicted. Out of 8 out of 9 no-risk events were well predicted. And finally, for vehicles, 87.5 events were well predicted. And it was 1 out of 2 high-risk events were well predicted. 1 out of 1 of moderate-risk events were well predicted. 2 out of 2 low-risk events were well predicted. 3 out of 10 out of 11 no-risk events were well predicted. So the next step for the project is to continue monitoring new events to validate or adjust the limit of the risk level for both erosion and overtopping. Implement the early warning code system in the HidroAlerta website, which is managed for the other partners of the project. Perform a long-term validation of the early warning system that will cover 2 or 3 months. And finally, work on the delivery and dissemination of this information to coastal authorities. So, that way, they can take the appropriate measurement to reduce risk in the coastal community. That's it. Thank you very much for your attention. Gracias, Juan Luis, por la presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. Les recuerdo que pueden escribirlas en el chat o levantar la mano y hacerla directamente en español o en inglés. No sé si hay alguna pregunta. A ver, Eduardo, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es, cuando haces el análisis con XBitch, mencionas que solo corrieron 5 casos porque cubren todo el randomness del espectro, ¿no? Esos 5 casos, ¿cómo los definiste? ¿O por qué nada más 5 y por qué no más? ¿O cómo llegaron a esos números? Bueno, pues fue como un balance entre esfuerzo computacional y variabilidad. Porque al final detectamos varios números de simulación y al final vimos que no conseguíamos llegar a un tipo de baseline. Es decir, si simulábamos 2, 3, 4, 10, al final había mucha variabilidad y casi no conseguíamos llegar a un tipo de asíntota en el comportamiento del modelo. Entonces decidimos escoger 5 y cada simulación incluía 600 ondas, olas. Ok. Ok. Y mi segunda pregunta es, estoy un poco confundido con cómo medían el riesgo observado. O sea, entendí que el riesgo modelado era tanto el overtopping como la erosión y en la observación, o sea, tenían mediciones también de erosión y de estos como overtopping o cómo era la clasificación en las observaciones. Sí, para la clasificación de las observaciones la hicimos de manera empírica porque es muy difícil o casi nadie consigue hacer mediciones de discharge en el campo. Ok. Es muy difícil intentar medir cuánta agua está a pasar en una hora en una sección. Es muy difícil de medir. Entonces lo que fue una observación empírica con nuestros datos, nuestra experiencia y nosotros estábamos directamente en el campo, veíamos lo que podía ser un riesgo muy alto para personas, riesgo bajo o no riesgo. Y en función de eso definimos unos criterios que presenté en una de las diapositivas y intentamos ajustar eso con lo que observamos. Ok, ok. Entonces fue empírico. Ok, muy bien. Muchas gracias. Nada. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Juan Luis, por la presentación. Yo tenía igual un par de preguntas y creo que van un poco relacionadas con lo que comentaba Eduardo. Cuando alimentaba en el Ex Beach, mi pregunta era si era con un perfil de playa reciente o de qué fecha. Para los paseos no cambia mucho, ¿no? Para los paseos no cambia mucho, ¿no? Para las calles y esto, pero para los perfiles de playa… Sí, cogimos un perfil medio. Sí, cogimos un perfil medio. Tres meses después, la playa estaba otra vez regenerada como antes de la tormenta. Para este y para este… en este perfil obtuvimos poner un perfil medio. Hicimos algún análisis mudando un perfil erosionado y un perfil un poco más desarrollado y vimos que había una influencia para tormentas pequeñas. Es decir, el que estaba erosionado al tener un escarpe, un perfil… un escarpe mayor, dejaba pasar menos agua. Digamos, el loberto opina menos, más pequeño. Pero cuando… para tormentas grandes no importaba el… la pendiente del perfil. Entonces, digamos que si tuviesen dos tormentas contiguas, ¿se modificaría el perfil o se utilizaría el mismo? Sí, se podría hacer… se podría implementar otro perfil, pero eso requeriría correr el modelo otra vez con todas las condiciones. Es decir, correr 600 runs más las otras 400. Entonces, otras 100 serían casi 1.000 nuevas simulaciones. Se podría hacer, pero ya el esfuerzo de computación la será enorme. Pero sí, es una… es una de las cosas que se puede mejorar en el sistema. Y mi otra pregunta era, ¿mostrabas un perfil con los límites de riesgo? ¿No? Algunos al pie de la duna, otros, ¿no? Hasta el overtopping. Cuando tienes un perfil sin duna, ¿cómo… dónde están estos límites? Sí, por ejemplo, para el perfil del parking que mostré, ahí no hay duna y nuestro… digamos, nuestro target es justo donde empieza la infraestructura. Donde empieza la zona ocupada y ese es nuestro target que empezamos a contar. Y, por ejemplo, ¿cuánto tardarían… cuánto tardarían todas estas simulaciones si tuvieras que cambiar el perfil? Pues, una media de… serían dos horas o dos horas y… de dos o tres horas de media. Bastante rápido. Bueno, es todo. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Ok. Hay otra pregunta. Yo te quería preguntar, Juan Luis, en la diapositiva 23, donde muestras un poco la comparación entre sitios… ¿Ok? Este, sí. Ah, ok. Esto es… esto es en base… en base a… esto es en base al riesgo para los diferentes elementos, ¿verdad? Sí. Pero, ¿entre sitios tienes alguna… bueno, más bien en las diapositivas anteriores, me imagino que hay algunos sitios que haces mejor y otros que haces… o sea, que la predicción es mejor y en otros que la predicción es menos acertada. O sea, ¿qué tanto varía entre sitios el forecast? O sea, ¿hay algún sitio que lo haga particularmente bien y existe alguna razón? Buena pregunta. Estamos todavía… en esta parte es la más vulnerable y en la que tenemos muchos mandatos. En el resto de zonas… especialmente en las dos zonas del exterior, la duna es más alta y no hemos conseguido tener eventos que consigan sobrepasar la duna y llegar hasta las zonas ocupadas. Por lo tanto, hoy todavía estamos un poco… esperamos… esperamos que el modelo funcione parecido, más no tenemos datos todavía para corroborar cómo el modelo performa en las dunas. Ok. Y para overtopping, entonces, ¿cómo se llama? El perfil que utilizan es fijo, ¿verdad? No cambia con la tormenta, ¿o sí? Sí. Sí. Utilizamos el equipage no de lo de estático y no hydrostatic y este todavía no tiene incluido de manera robusta el proceso de sedimen transporte. Ok. Y la otra duda es para las modelaciones bidimensionales con el surbit, ¿verdad? Para el caso de erosión… Sí. ¿Qué contornos utilizan en las laterales? Utilizamos cyclic conditions. ¿Es a lo que te refieres? Sí, ok. Sí, eran cyclic. Y les funcionan bien, no ven ningún problema ahí con discontinuidades ni nada. O sea, sí les funcionaron bien. Sí, bueno, aparte también intentamos expandir un poco el modelo, el dominio, para que no quede… para que… por si tenemos problemas en los laterales, pero en nuestra área funciona bien porque es… la matemática es así, recta y paralela y no tenemos así nada extraño y si funciona bien. Ok. Ok. Y… a ver, no, déjame ver si no hay otra pregunta, en lo que se anima alguien más. ¿Tienen pensada la intercompatación, digamos, de este… de esta aproximación a este… a que si hicieras… que agarraras exactamente el… ¿cómo se llama? El oleaje, hicieras la propagación con Juan y con XBitch. O sea, el sistema contra… el sistema entrenado contra la simulación en sí. ¿Han hecho esa comparación? O sea, entiendo que hicieron las simulaciones para entrenar el sistema, ¿no? Pero ¿han agarrado simulaciones independientes un poco para ver cómo va? Estamos justo ahora mismo haciendo también eso. Corrimos las mismas tormentas con los datos reales de la tormenta y estamos comparando eso, pero no tengo aquí los resultados para mostrar. Pero sí, estamos también comparando eso y también incluimos diferentes… por ejemplo, incluimos el Costal Engineering Manual. Ellos también establecen unos límites para… para riesgo para personas y… Y también utilizamos el Brotop. Estamos comparando también todo ese tipo de datos con los datos de la tormenta, los datos reales de la tormenta para ver cuál sería mejor y cuál podría mejorar si no. Pero no tengo aquí… esos datos no los incluí en esta presentación. Ok. Perfecto. Pues en caso de que no existan más preguntas, te agradezco mucho, Juan Luis, la presentación y por responder un poco a las inquietudes que hubo en la audiencia. Ok. Muchas gracias, Diego. Pues muchas gracias a todos y todas por asistir. Y este… bueno, el video estará en la red. Tenemos que llegar el vínculo. Ok. Perfecto. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.